Ford S-Max, análisis del sistema multimedia Ford Sync 2 con navegador SD y radio Sony. Las versiones Titanium del Ford S-Max tienen como parte del equipamiento de serie una pantalla táctil de 8 pulgadas situada en el centro del salpicadero. Su inclinación hace que cuando los rayos del sol inciden sobre ella no se vea la información. Es una pantalla en la que las huellas quedan muy marcadas y las pulsaciones hay que realizarlas con más fuerza que en otros modelos. El sistema es el mismo que ya utiliza Ford en el Mondeo o en el Focus. La pantalla está dividida en cuatro apartados principales. En la parte inferior hay tres botones visibles desde cualquier menú. Uno de ellos abre el de información. Desde aquí el usuario puede comprobar el estado del tráfico, las notificaciones del sistema, ver un calendario en el que no se pueden añadir citas, acceder al menú de aplicaciones o al apartado donde estoy que muestra datos sobre la posición. El otro botón de la parte inferior abre el menú Configuración. Hay varios apartados, por ejemplo el de pantalla. En él, el usuario puede cambiar el fondo. Basta con guardar una imagen en una memoria USB y almacenarla en el sistema. Una vez hecho esto, la seleccionamos y la guardamos como fondo. Este es el resultado. Otros ajustes disponibles en el menú Configuración son los de audio. Con el sistema de sonido Sony es posible activar el sonido envolvente y elegir uno de los modos de audio preestablecidos. También podemos variar la luz ambiente o introducir un código de seguridad que bloquea el sistema. Útil si por ejemplo dejamos el vehículo a una parca coches. Desde la pestaña Ajustes variamos todos los parámetros del sistema. Desde aquí es posible conectar el sistema a internet. Hay tres posibilidades para conectar. Usar la conexión bluetooth, para ello el teléfono tiene que tener perfil DUN o PAN. Conectar un modem USB o utilizar una red wifi. En este último modo hay que realizar una búsqueda de la red e introducir la contraseña. Una vez conectado el sistema, podremos actualizar o crear una red wifi en el interior del vehículo. El climatizador se puede manejar desde la pantalla táctil. También desde los botones físicos que hay debajo de ella. Salvo regular las zonas de salida de aire, activar la calefacción en el volante y, en caso de tenerlo, controlar el climatizador en la zona posterior del habitáculo. El navegador tiene la cartografía almacenada en una tarjeta SD. Es un sistema muy sencillo de utilizar. En la parte superior está la tecla Destino. Al pulsar, el sistema muestra todas las opciones que permiten iniciar un guiado, por ejemplo las que localizan un punto de asistencia como comisarías u hospitales. Desde la pestaña Dirección, el usuario puede escribir la localidad a través del código postal o escribir el nombre completo utilizando el teclado. Este puede ser de varios tipos, por ejemplo, QWERTY. Es un sistema lento, tarda un pequeño espacio de tiempo entre pulsación y pulsación. Como observamos, no aparece como en otros sistemas un listado de manera automática. Para que aparezca, aún con sólo dos resultados, tenemos que pulsarlo de manera manual. Tras completar la dirección con el nombre de la calle, hay que escribir el número del inmueble, o en su defecto confirmar que no queremos ponerlo, un paso que se podría evitar. Antes de iniciar la ruta, el sistema muestra un mapa del destino. En la parte inferior hay tres botones que permiten almacenarlo, definirlo como parte de una ruta o como el destino final. En este último caso, y siempre que activemos esta opción en el menú de configuración, aparecerá un gráfico mostrando las tres rutas existentes. En caso de no tener activada esta opción, el sistema calcula la ruta basándose en la predefinida. Vaya a la ruta resaltada para iniciar el guiado en ruta. En la pantalla principal del navegador hay siempre varios botones, como el que permite variar las vistas entre dos dimensiones y perspectiva. También podemos cambiar la interfaz, mapa completo o dividido, mostrando las indicaciones o unos gráficos con flechas y letras. Si seleccionamos el modo de zoom automático, el sistema varía el zoom a medida que nos acercamos a una intersección. Con un recorrido activo, en el margen superior derecho aparece un nuevo icono que sirve para repetir la última instrucción. Además, en el menú destino se añaden las funciones de editar o cancelar la ruta. Disponibles también al pulsar el botón menú, junto a los ajustes y a la información del tráfico. Esta información puede ser sobre las incidencias en la ruta o en los alrededores. En este caso, para ver un ejemplo, seleccionamos la pestaña de Todas. Al marcar cualquier incidencia, el sistema muestra un mapa y una leyenda. Al seleccionar el menú principal, vemos un gráfico con el próximo giro y la distancia hasta el mismo. En caso de no estar en este menú y estarlo, por ejemplo, en el del audio, en la parte superior derecha aparece la misma indicación o el nombre de la calle si no tenemos un destino marcado. En el cuadro de instrumentos también podremos ver un gráfico de flechas con información sobre la ruta. La conexión bluetooth forma parte del equipamiento de serie en los niveles Trent y Titanium. Hay dos maneras de sincronizar un móvil con el sistema. Una de ellas es buscar el teléfono desde el sistema, la otra hacerlo al revés. Esta segunda manera es la que hemos utilizado en el ejemplo. Para iniciar la unión debemos confirmar el código de seguridad y seleccionar algunas opciones, por ejemplo marcar el teléfono como favorito o activar la descarga automática de la agenda. En la pantalla hay múltiples iconos y un teclado que permite escribir un número. No ocurre como en otros sistemas donde a medida que escribimos se muestran resultados coincidentes. Una opción destacable es la posibilidad de almacenar 10 números de teléfono como favoritos. Estos se verán en el cuadro de instrumentos. Podría estar mejor resuelto la opción de buscar un contacto en la agenda. Solo hay una manera y es pulsando uno de los cuatro bloques de iniciales. Una vez llegada a la deseada hay que desplazarse pulsando la flecha de la derecha. Encontrado el contacto al pulsar sobre él veremos la imagen, el número o números de teléfono, el correo electrónico y la dirección que hemos almacenado en el teléfono. Aunque desde el sistema no podremos iniciar un guiado. Hay una pestaña que permite almacenar el contacto en los listados de favoritos. Dependiendo del teléfono móvil podemos ver y escuchar mensajes de texto. Veamos un ejemplo. Como hemos comprobado no es posible ver y oír el mensaje a la vez, salvo que entremos en el menú mensajes. Desde allí y después de seleccionarlo está la opción que permite reproducirlo. El sistema permite realizar una llamada al remitente o responderle mediante uno de los 15 mensajes de texto predefinidos. Desde la pantalla principal podemos cambiar de emisora o de canción. Para la radio es posible almacenar hasta 18 emisoras organizadas en tres bloques. Otra opción es sintonizar una de manera manual o ver un listado con todas las que se reciben. La radio digital que forma parte del equipamiento de serie con la radio Sony tiene el mismo funcionamiento que la analógica. La interfaz al reproducir un disco CD y una memoria USB es prácticamente la misma. Con esta última hay una función extra que busca en el dispositivo música similar a la que se está escuchando. En este ejemplo hay 20 canciones. En cualquier momento el usuario puede ver más información sobre la canción que está sonando. Al pulsar sobre la tecla navegar aparecen dos opciones. La primera, música, sirve para realizar búsquedas específicas, por ejemplo, por autor. Con un iPod conectado hay además la posibilidad de escuchar las listas de reproducción. La segunda opción de búsqueda es para realizar exploraciones del medio. En este apartado vemos las carpetas y los archivos que hay en su interior. A través de la conexión Bluetooth también se puede reproducir música. Hemos utilizado varios teléfonos móviles. Con todos, el título de la canción se visualiza en la pantalla. Podemos cambiar de canción, pero no buscar una. El S-MAX solo tiene un lector de tarjetas SD y se utiliza para la cartografía. También se puede introducir una tarjeta con música. En ese caso el navegador deja de funcionar. El último modo de reproducción es utilizando la conexión de audio auxiliar. La cámara se utiliza para la La cámara de visión trasera es opcional. La imagen tiene buena calidad y sobre ella hay unos gráficos fijos de colores y otros que giran solitarios al volante mostrando la trayectoria. Hay una opción que cambia la vista. Formando paquete con la trasera también está disponible la cámara frontal. Esta funciona pulsando un botón en la consola y siempre que no esté engranada la marcha atrás. Como ocurre con la trasera, hay dos tipos de vista.